A ver esos dos de Noreon, vengan para acá, toquenme esa canción que anda pegando mucho, cuáles años en mi espalda. ¡Échensela! Me voy a morir amándote vida mía, yo siento que cada día te quiero más. Mi vida se está acabando poquito a poco, y tengo miedo a dormirme y no despertar jamás. Los años se me han cargado aquí en mi espalda, mi cuerpo ya está cansado de caminar. Fracasos y más fracasos que hemos pasado, solo me resta decirte que siempre te voy a amar. Nos hemos quedado solos como al principio, nuestros hijos ya formaron su lindo hogar. Solo nos queda decirles que los amamos, y que estaremos juntitos hasta el final. Los años se me han cargado aquí en mi espalda, mi cuerpo ya está cansado de caminar. Fracasos y más fracasos que hemos pasado, solo me resta decirte que siempre te voy a amar. Nos hemos quedado solos como al principio, nuestros hijos ya formaron su lindo hogar. Solo nos queda decirles que los amamos, y que estaremos juntitos hasta el final.